Buenas tardes amigos de su programa de Tente y Acelera, estamos hoy por acá nuevamente para mostrarles nuestros productos de la marca Urrea, recordarles que somos Mistral, nuestro número de teléfono es el 2573 72. Hoy nuevamente nos acompaña por acá don Jorge Ávila, nuestro jefe comercial, ¿cómo estás Jorge? Bien, bien por dicha. Hoy les vamos a hablar un poquitito de la pistola de impacto, pero la de media pulgada, entonces tal vez Jorge si nos puedes dar las características, los usos y algunos otros detalles que podamos tener de la pistola. Sí claro Gaby, y antes que nada agradecer a los televidentes, de nuevo que están bien con nosotros en este espacio, y el día de hoy como decías, venimos con la hija menor, digamos la hermana menor más bien, de nuestra pistola Urrea, de una pulgada, que es la máxima capacidad que tenemos, ¿verdad? Esta pistolita de media pulgada tiene una característica especial que viene en un kit, y eso es la diferencia de muchas de las otras marcas, ¿verdad? ¿Qué tipo de kit trae? Pues viene con una extensión, viene con diferentes tipos de medidas de cubos, que ahorita los vamos a ver, cubos de impacto, ¿verdad? Por supuesto. Y la pistolita, son 13 piezas en total que trae el kit. Importante también señalar que la pistolita viene en una caja, que es altamente resistente. Creo que hace seis meses, cuando estuvimos con los personeros de fábrica de Urrea, estuvimos haciendo unas pruebas con don Alex, este, de resistencia de la caja. Esta caja la pueden utilizar para tener ahí el kit, para guardar el equipo, la pistola, o también el que lo desee, saca los cubos como lo tenemos aquí, y puede utilizar la caja si así lo quiere para guardar herramienta también, ¿verdad? Es muy importante resaltar, voy a ver por acá, vamos a tomar esto. Esta es la pistolita de media pulgada. Esta pistolita, dentro de las características que tiene, como te decía, es espiga de media, tiene cinco velocidades, y cada quien, dependiendo de la operación que necesite, la regula, ¿verdad? Es importante resaltar que normalmente en las velocidades 1 y 2, lo que se utiliza es para arrimar las tuercas. Muchas personas o muchos clientes quieren o pretenden que utilizarla en 1 o 2, primero porque dicen que consumen menos aire, y eso no es correcto, ¿verdad? El equipo viene diseñado para cierto consumo de aire. En el caso de estas pistolas de media pulgada, son 4 CFM, pies cúbicos por minuto, que necesita de presión de aire para poder operar, es el consumo que tiene para operar, y para operar adecuadamente necesita 90 libros de presión de aire. Como explicaba anteriormente, en el programa pasado, es importante respetar esa presión de aire que el fabricante nos emite, ¿por qué? Porque si metemos más presión de aire en la cuenta, dañamos los equipos. Recalco esto, porque yo siento que hacer una inversión en una pistola es un activo básico dentro de la operación de cualquier taller automotriz, y dañarla por una simple regulación de aire no es algo que sea correcto, ¿verdad? ¿Qué otra característica tiene esta pistoleta? Su conexión es en un cuarto, NPT, importantísimo, dentro del mantenimiento, aquí donde está la conexión, dice que aquí se le echa el aceite para el mantenimiento. ¿Cuándo aceitamos una pistola? Normalmente es importante echarle un poquito de aceite todos los días y la operación es muy fuerte, ¿verdad? Y si notamos que el equipo necesita lubricarse más seguido, lo tenemos que hacer también, ¿verdad? Como te digo, mucho depende del tipo de operación que se tenga y el taller en donde se trabaje. ¿Y qué trae la pistola o qué trae en el kit? Viene, como te decía, con doce, son once cubos, once cubos, una extensión de cinco pulgadas, todo obviamente identificado, ¿verdad? Con la marca Orrea, por supuesto. Este, si no me equivoco, los cubos vienen, no sé si podemos hacer un acercamiento, trae, como te digo, la pistola de media, el kit, viene con la caja plástica, viene con una extensión de cinco pulgadas en media, un cubo diez, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veintiún milímetros. Importantísimo, como lo dice aquí, este, la presión de la pistola de torque son cuatrocientas pies por libra, viene con una excelente presión de trabajo también. Claro, no es un equipo como la pistola de una pulgada que es para trabajo pesado, ¿verdad? Pero igual es, es Twin Hammer, tiene el sistema de doble martillo que nos da una excelente presión de trabajo. Y creo que está además recalcar la calidad de los equipos de la marca Orrea, ya se está utilizando en muchos talleres alrededor del país y como siempre, ¿y dónde los podemos conseguir? En Mistral, que somos distribuidores exclusivos de la marca Orrea. Nuestro número de teléfono es veinticinco siete tres setenta dosis. Y recuerden, Mistral, mejor calidad, mejor precio, mejor servicio. Buenas tardes. ¡Gracias!